Señorías, guarden silencio. Bueno, dentro, señorías, buenas tardes, buenas tardes, señor consejero, señor Sevilla, así como algún miembro del equipo de la Consejería de Economía y Hacienda. Dentro de un año y pico habrá otro Gobierno. ¿Quién sabe? Si el pueblo así lo decide, tal vez ni siquiera sea ni del Partido Popular ni del Partido Socialista. Será, al fin de cuentas, lo que el pueblo, lo que la ciudadanía quiera y, entonces, dentro de un año y pico, veremos qué es lo que ocurre. Bien, nos presenta el señor consejero, nos ha hecho una exposición de la liquidación provisional del presupuesto del año 2013. Para ello, nos ha aportado hoy un documento de última hora en el que se completa, precisamente, provisionalmente, en cualquier caso, el mes que faltaba, el mes de diciembre, correspondiente a la cuenta general, ya que aparecía tan solo hasta el mes de noviembre. Había, en cualquier caso, también en la propia página web, antes, con anterioridad, una información sobre la liquidación del presupuesto 2013. Imagino que sería una previsión del mismo. Como también hay otro documento, que es precisamente del Ministerio de Economía y Hacienda, el que corresponde al informe de seguimiento de los planes económicos financieros, donde se hace un desglose de la liquidación provisional y de la previsión final de cada una de las comunidades autónomas. Concretamente, en la página 85 de este informe aparece, precisamente, la referida a la región de Murcia, con una serie de conclusiones. En la última conclusión dice, en situación resultante, esto es un documento del señor Montoro, la comunidad autónoma de la región de Murcia presenta un escenario de cierre con una previsión de déficit del 2,38%, que supone el incumplimiento del objetivo de estabilidad fijado en el 1,59%. Para la comunidad autónoma de la región de Murcia, derivado de la evolución de los ingresos y el incremento de gastos, que no ha podido controlarse con las medidas adoptadas. A ello debe añadirse el efecto negativo que supone para la comunidad de la ejecución del aval antes señalado, un aval al que se hace referencia. Por tanto, la información facilitada y los datos de ejecución presupuestaria disponibles permiten concluir que se sigue observando una desviación en la aplicación de las medidas y que las ejecutadas hasta la fecha, junto con la previsión de cierre derivada de ellas, indica una persistencia en el incumplimiento del objetivo de estabilidad fijado para la comunidad autónoma de la región de Murcia. Yo me he leído el documento íntegro en la parte referida naturalmente a la región de Murcia y para nada se hace referencia al perjuicio que causa a la región de Murcia el sistema de financiación autonómica ni a otras comunidades autónomas. Por tanto, eso es fruto fundamentalmente de una conclusión que la región de Murcia y otras comunidades autónomas se hacen, pero que no es asumida por el propio Gobierno de la Nación, toda vez que no se incluye como un elemento que entorpece. Por tanto, la argumentación central que usted ha planteado hoy aquí, señor consejero, se viene abajo en la medida en que no es asumida por el propio Gobierno central, más allá de la pretensión de modificar un sistema de financiación autonómica cuyo resultado final aún desconocemos y no sabemos, en cualquier caso, si va a ir en la dirección que todos deseamos. Nosotros, esta comunidad autónoma y otras comunidades autónomas en las que se encuentran en una situación similar, particularmente aquellas con las que el presidente de la comunidad autónoma, que no quiere comparecer en esta cámara, pues con las personas con las que se ha hecho una foto recientemente, don señor Bauza y el señor Fabra, en el caso de Valencia y las Baleares, y también se podría incluir en este paquete a la comunidad autónoma andaluza que se encuentra en una situación de características similares a la región de Murcia en lo que a infrafinanciación autonómica se refiere. Nosotros nos encontramos en la última posición, según la liquidación del presupuesto del año 2011, y Andalucía se encuentra en la antepenúltima posición. Por tanto, los perjuicios también abarcan en este sentido Andalucía. Pero ese ha sido el argumento central. El argumento central de la situación que tiene la región de Murcia es debida al sistema de financiación autonómica, lo cual impide, en consecuencia, según usted, conseguir el objetivo de déficit del 1,59% del PIB que ha marcado el Gobierno de la Nación. Ese es el argumento que usted ha esgrimido una y otra vez insistentemente. No ha esgrimido en ningún momento, ni en esta intervención ni en ninguna otra, ningún elemento de autocrítica, ya sea de su Gobierno mediante su gestión o gestiones anteriores. En cualquier caso, usted no deja de ser la continuidad de un Gobierno del Partido Popular. No existe la asunción de ningún elemento de autocrítica. Y a mí me gustaría plantearle, primera pregunta, para que tenga tiempo para reflexionar en torno a ella y poder posteriormente responder, la primera pregunta sería si asume usted o entiende, si no de manera autocrítica con respecto a su persona, si con respecto a sus antecesores, algún elemento de autocrítica. ¿Tiene el Gobierno de la región de Murcia alguna responsabilidad adicional al margen de los efectos que, según usted, son perversos del sistema de financiación autonómica con respecto a la región de Murcia? ¿O todo cabe imputarlo al sistema de financiación autonómica? Todo, absolutamente todo, cabe imputarlo al sistema de financiación autonómica. Sobre el particular volveré posteriormente. Ha hablado de la liquidación de un presupuesto, un presupuesto que se hace con una pretensión concreta, con la pretensión de, de alguna forma, equilibrar las desigualdades, los desequilibrios sociales que se producen en la región de Murcia. Ese es el objetivo fundamental que tiene el presupuesto, garantizar servicios públicos esenciales, básicos, que procuren, en definitiva, pues un equilibrio solidario dentro de la propia sociedad. Y eso, pues tiene que ver con incidir en materia educativa, con incidir en materia sanitaria, conseguir objetivos en materia política de salud. Más allá del propio relato contable que usted nos ha hecho, hay unas consecuencias. Un presupuesto tiene unas consecuencias inevitables. Tiene unas consecuencias que suponen mejorar la salud pública, mejorar la situación sanitaria, sociosanitaria en la región de Murcia, mejorar la situación en materia de educación, mejorar la situación del empleo en la región de Murcia y, por tanto, reducir el paro, mejorar la situación de desigualdad y, en consecuencia, reducir las desigualdades sociales dentro de la región de Murcia, reducir la pobreza. Esa es, con ese objetivo se plantea en definitiva un presupuesto. Si ha conseguido eso, lo digo porque usted ha hecho un relato de, ha enumerado una serie de datos y de cifras, ha hablado de manera muy genérica del estado del bienestar, ha hecho referencia a que más del 80% del gasto público se destina a objetivos sociales. Bueno, el de la región de Murcia, el de Rioja, el de Navarra, el de Andalucía, el de Extremadura, el de Valencia, el de Madrid, el de todas las comunidades autónomas, porque el presupuesto está destinado fundamentalmente a eso. Por tanto, lo que usted ha venido a señalar es algo que no deja de ser, en fin, retórico, no tiene absolutamente, no supone ninguna aportación. Da la impresión de que se ha hecho un esfuerzo contrario al que se hacen en otros lugares, ¿no? Es que, precisamente, el presupuesto y la financiación autonómica va orientada fundamentalmente a garantizar esos servicios públicos esenciales. Por tanto, no ha hecho ninguna aportación argumental ahí que sea, en este sentido, significativa. Sin embargo, no ha hablado del paro, ni de la educación, ni de… En fin, habla… El objetivo es reducir el déficit. El objetivo es… Y, sin embargo, las consecuencias de las políticas de recortes puros y duros que se han llevado a cabo, las consecuencias perversas que ya anunciara en más de una ocasión en debates anteriores, pues se han cumplido inexorablemente. A mayor recorte social, inexorablemente, tanto del Gobierno de la Nación como del Gobierno de la región de Murcia, todo eso se traduce en una situación inevitablemente más recesiva. No voy a reproducir debates ideológicos que ya hemos tenido en más de una ocasión, las referencias que he hecho a la política presupuestaria norteamericana, de estímulos públicos a la economía, de tomar como referente principal el problema del empleo frente al problema del déficit y el problema de la deuda pública que se consideraba secundario. O la divergencia que hay de intereses entre Alemania, que no tiene el problema del paro, porque tiene un paro de en torno al 6% o menos, frente a España y otros países del arco mediterráneo, cuyo principal problema es el empleo y no tanto el problema del déficit. Esa divergencia y en un contexto de política europea, pues se traduce, si se impone finalmente la política alemana, en un perjuicio evidente para con nuestro país. Pero esa situación, evidentemente, se da y hay que constatarla. Lo cierto y verdad es que usted tiene un imperativo legal, un imperativo que impone el Gobierno de la Nación, el imperativo que supone la modificación del artículo 135 de la Constitución, que prima por encima de todo la estabilidad presupuestaria, el pago de la deuda en definitiva a la banca alemana, frente a la atención de las necesidades sociales que tenga nuestra sociedad. Eso es lo que prima por encima de todo. Pero, además, usted se declara, y ese es el problema, señor consejero, que usted se declara entusiasta partidario de esa política. Porque usted podría decir, bueno, lo tengo que hacer por imperativo legal, pero me revelo frente a ello, voy a exigir y voy a plantar cara al Gobierno de la Nación y voy a mantener una actitud de exigencia frente al Gobierno de la Nación en contra de esa política. No, se declara partidario entusiasta de dicha política y, por tanto, es corresponsable de las consecuencias que de la misma se plantea. Usted se plantea y se plantea el objetivo sacrosanto de reducir el déficit y de reducir la deuda. Sin embargo, usted hace una interpretación un tanto perversa. Se consuela no con el cumplimiento, sino con el menor incumplimiento. Es decir, usted no ha cumplido. No ha cumplido. Y aquí se van a gloria y viene aquí a esta Cámara a decir que no. Es verdad, no hemos cumplido, pero nos hemos acercado. Hemos reducido nuestro grado de incumplimiento. Es decir, no somos tan malos, somos menos malos, pero, desde luego, hemos incumplido. Ese es el planteamiento. O sea, usted se recrea aquí en los porcentajes de reducción del incumplimiento. No de reducción del déficit, sino de reducción del incumplimiento de los objetivos de déficit. Eso es de lo que se van a gloria. Es decir, que año a año usted es menos malo, aún siendo evidentemente malo, porque ha incumplido. Lo cierto y verdad es que estamos en el 18% del PIB de deuda, una deuda imparable, y en España nos acercamos al 100% del PIB, con todas las consecuencias que eso conlleva de pago de amortización de la deuda y del pago de intereses anualmente. En España estamos en más de 30.000 millones de euros anuales, han oído bien, más de 30.000 millones de euros anuales, simplemente en el pago de los intereses de la deuda que tiene contraída nuestro país. El caso es que se ha incumplido el objetivo de déficit que se marcó, y todo ello a costa del sufrimiento de muchos ciudadanos de la región de Murcia. Es más, muchas de las consecuencias de las medidas que ha adoptado ha tenido un efecto contrario al pretendido de reducir el déficit público. Nos habla ahora del 2,15% de déficit. El señor Montoro nos habla, en el documento que he leído, del 2,38. En el documento provisional que había publicado hasta hoy mismo en su página web, antes de llegar a la última hoja que nos ha proporcionado y la última cifra del 2,15, nos habla del 2,24%. Y dice, a continuación, resultado pendiente de validación por el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas. Bueno, y yo me pregunto, ¿el 2,15 también está pendiente de validación por el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas y, en consecuencia, puede verse alterado? Y, además, normalmente las alteraciones que se han producido han sido, desgraciadamente, al alza y no a la baja. ¿Está pendiente de validación? ¿Puede usted aquí asegurar, cuando intervenga nuevamente, que efectivamente se va a mantener ese 2,15% y que no va a subir? ¿Puede usted afirmar, puede decir si está pendiente de validación o ese es el dato ya definitivo? Hombre, imagino que sea provisional, porque está hablando de provisional y aquí nos movemos en una provisionalidad. A lo mejor, si la comparecencia se hubiese celebrado mañana o pasado, pues no estaríamos hablando de 2,15, estaríamos hablando de otra cifra. Bueno, y la cifra global de los 575 millones de euros, también imagino que pendiente de validación. Ahora, resulta un tanto sorprendente la afirmación que usted hace, sobre todo con el guirigay que hay, en torno al aeropuerto, cuando dice que el aeropuerto no va a tener repercusión o no tiene repercusión. Dice este, en el documento, dice en este dato, no computa el tratamiento de la operación de préstamo resultante de la ejecución del aval del aeropuerto, que no supone déficit estructural y que es neutral, considerada en dos ejercicios. Esta operación se valora en siete décimas. Es decir, si sumáramos, naturalmente, el 0,7%, las siete décimas, pues estaríamos hablando de una situación de déficit todavía mayor. Pero dice que es neutral, es decir, que no tiene consecuencias ninguna el tema del aeropuerto sobre el déficit público y sobre la deuda pública. Bueno, una cosa es que no quiera usted que no tenga, efectivamente, esa repercusión. Una cosa es la pretensión, el deseo de que, efectivamente, eso no ocurra y otra cosa bien distinta es que eso, efectivamente, tenga repercusión. Bien, para saber exactamente cuál va a ser el horizonte final del aeropuerto, lo primero que tendría que sustanciarse o concretarse es una comparecencia aquí en esta Cámara de todos los protagonistas, por al menos de uno. Yo no sé cuál es el que pueda resultar más interesante, si usted, el señor Sevilla o el señor Campos, que ahora se ha introducido también en la gestión de la crisis aeroportuaria de la región de Murcia. Pero, desde luego, tiene que haber una clarificación aquí en sede parlamentaria en torno a lo que está ocurriendo con el aeropuerto, sobre todo porque nos estamos enterando por los medios de comunicación, día sí ya también y, además, con informaciones contradictorias. Señor Bernal, tengo solicitada su comparecencia en esta Cámara para que hable del aeropuerto. Sí, 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 la suya, la tengo solicitada su comparecencia. El señor Valcárcel, hombre, como está por encima del bien y el mal, pues, y como se declarará seguramente ajeno a la cuestión del aeropuerto, como se declarará ajeno a la cuestión del aeropuerto, pues, supongo que no querrá venir. La suya, la que he solicitado, hace referencia a la cuestión del soterramiento, toda vez que él se ha reunido con la ministra de Fomento y, por tanto, solo él puede hablarnos de la reunión con la ministra de Fomento y espero que también, pues, tenga bien comparecer. El caso es que el aeropuerto de Corvera, señor consejero, supone, sin duda alguna, un problema estructural. Supone un problema estructural y un auténtico quebradero de cabeza para el Gobierno regional y un verdadero quebradero de cabeza para la región de Murcia. Y habrá que dar explicaciones y, evidentemente, si es un quebradero de cabeza porque puede tener consecuencias nefastas sobre el presupuesto de la comunidad autónoma. Luego, no diga usted aquí que es neutral. Es más, cuando se avanzan planteamientos de que puede, finalmente, hablarse de un préstamo participativo, que no es ni más ni menos que un régimen de ayuda directa pública a una empresa privada o a un tinglado privado, pues, estamos hablando de una repercusión evidente. Si hay ayuda es que hay una repercusión evidente en términos presupuestarios. La hay. Por tanto, o si va a haber una asunción del déficit de explotación del aeropuerto durante X años, también tiene repercusión sobre el aeropuerto. Luego, decir que es neutral, en fin, parece un tanto aventurado a mi juicio. Por tanto, esa es una cuestión que hay que clarificar. Es más, fíjese, señor consejero, el Tribunal de Cuentas, en la liquidación del presupuesto del año 2010-2011, en la conclusión número 81 nos habla del aeropuerto y nos dice, después de hacer referencia al mismo, que sin perjuicio del amparo normativo de la ley 14-2009, este aval no estaba previsto en el pliego de cláusulas administrativas particulares del contrato de concesión, ni en los restantes documentos que se pusieron a disposición de los licitadores durante el procedimiento de adjudicación del mismo. Por lo que su otorgamiento implicó una alteración sustancial de las condiciones en que el contrato fue públicamente licitado, al trasladarse el riesgo financiero de la inversión del concesionario a la Administración. Riesgo financiero, lo dice el Tribunal de Cuentas. Ah, eso es neutral, no tiene repercusión. Y nos habla el Tribunal de Cuentas de riesgo financiero. Si fuera neutral, diría riesgo neutral o hablaría de que no tiene ningún tipo de repercusión. Y lo dice el Tribunal de Cuentas en su liquidación del presupuesto del año 2010-2011, que imagino que habrá leído usted detalladamente. Porque también, para hablarnos de la liquidación del presupuesto, aunque sea aventurado, pero aunque sea de manera provisional, digo aventurado ser exhaustivo, de manera provisional, sí que podía haber hecho referencia a si las múltiples deficiencias a las que se hace referencia en los ejercicios 2010-2011 e incluso vulneración de la legalidad en alguno de sus extremos en la ejecución del presupuesto, se han subsanado o no se han subsanado en el presupuesto del año 2013. Y son sustanciales. No voy a verlas aquí ahora, lógicamente, por falta de tiempo. Sí me voy a centrar en… y voy a terminar con la cuestión fundamental, con el argumento central que usted ha esgrimido. Y con esto finalizo por no ir más allá en lo que se refiere a la liquidación del presupuesto 2010-2011. El argumento fundamental que usted ha utilizado, señor consejero, es el obstáculo de la financiación autonómica del sistema para la consecución del objetivo de déficit. ¿Me puede usted explicar, entonces, por qué la comunidad valenciana ha llegado al 1,35% de objetivo de déficit? ¿Me quiere usted explicar cómo Baleares, con la que el señor Bauza, con la foto que se hizo el señor Valcárcel? ¿Llegó al 0,3% de déficit? ¿O Andalucía, Andalucía, la malgastadora Andalucía, al 1,02%? Vamos a ver si el sistema de financiación autonómico que perjudica a esas comunidades autónomas es similar, en su perjuicio, a la de la comunidad autónoma de la región de Murcia. ¿Por qué ellas sí cumplen? Además, la comunidad valenciana, teniendo más deuda acumulada que la propia región de Murcia, su argumento principal, señor consejero, se le viene totalmente abajo. Nada más y muchas gracias. Gracias, señor Pujante. Por el Grupo Popular tiene la palabra el señor Segado.